Bien, rápidamente, Blanca López trabaja en vivo, Amalia. Blanca, estamos contigo. Bueno, recuerdan el caso de los González Daer, en donde se descubrieron varios hechos de usura, básicamente, y una de las últimas imputaciones fue contra Roberto Garcete González Daer, el mismo era el presidente del club Resistencia, y supuestamente formaba parte de un esquema de usura vinculado a González Daer. Reiteramos, supuestamente, de acuerdo al denunciante, él había dado un crédito de 200 millones de guaraníes a Eladio Miguel Britos, y, posteriormente, las primeras entregas que se hicieron no lo habrían computado como dinero pagado y, finalmente, prácticamente, pierde su casa después de un tiempo. Sobre ese caso, el fiscal Sainz habría imputado a Roberto Garcete por lavado de dinero a Asociación Criminal Usura y otros. También fueron imputados su hijo, Roberto Garcete, su esposa, María Lourdes Duarte, y, de esta manera, ellos tienen otras medidas. Sin embargo, había una orden de detención que pesaba en contra de Roberto Garcete. Él llega hoy al juzgado, llega e, inmediatamente, ya se procede a la detención del mismo en base al pedido que realiza el Ministerio Público. Él estuvo en su audiencia de imposición de medidas con el fiscal del MAS. Hace instantes acababa esta audiencia y, ya, posteriormente, él ingresó al retén del Poder Judicial, ya esposado. El juez del MAS, perdón, el juez del MAS, él ya entra esposado al retén aquí del Palacio de Justicia. El juez del MAS estaría dando ya cuál sería la medida en las próximas horas, pero estamos hablando de un hecho grave. Hablamos de Asociación Criminal Usura y otros. Supuestamente se habla ya de 1.500 millones de guaraníes, de una deuda original de 200 millones, donde gran parte de su familia está involucrada. Terminó en la audiencia, él estaba con orden de detención, se dio cumplimiento en la Guardia del Palacio de Justicia, fue traído ya en carácter de detenido y, luego de la audiencia, ya salió esposado con destino al retén. Bien, Blanca, muchísimas gracias por este detalle. Tiene que ver con este esquema realmente de usura que era encabezado por Ramón González Daer y secundado, evidentemente, por otras personas también. Blanca, tenés prioridad. Ante cualquier novedad, vamos a volver contigo, ¿sí? Bueno, hasta luego, sí. Hasta luego. Gracias, gracias, Blanca, por este contacto. Tenemos más mensajitos que vamos a ir compartiendo al 85625000. Pero...